¡Está re lejos boludo! ¿Qué crees que me pueda pinzolita y empiezo a correr para adelante? Es lo mismo. ¿Ahí? No importa, no importa, solo eso. Solo eso, que no es que tardamos. Si yo estaba a un tiro y estaba esperando a Luchi. Si yo estaba a estar full via, corro. Yo estaba esperando a que no le pusieran a él. Amigo, lo de la derecha lo hace siempre BOOM. No lo paramos nunca, eso. Nos comemos siempre el spawndra de BOOM. Tipo, ya los hizo 20 veces. No me acuerdo, yo no me acuerdo. Si lo decía antes, no lo pago. Hace 1 shot suprima, toca. Un tiro a BOOM. Voy a lairar y todo. Hace 1 shot en el punto. Y BOOM y... Ah, le morí, te BOOM. Lo maté, lo maté. Te olió al punto. Uno top control. Top control. Está en el puente, puente. Volió a patas. Ah, ¿para qué le has dado el charge? ¿El neumático lo mataron? No, no lo matamos. No. Lo flasheé. Lo flasheé. No, hasta. Estaba ventana, ventana. Se le tira. HB es la IAR, eh. Tengo action on acá. Me dejó un tiro. Amigo, podemos ganar prima. No. Flasheó por arriba. No tienen trophy todavía. Falta neumático. Su crie era, creo. Sí, ya lo pegué. Lo toqué con ahí. Lo toqué con ahí. Está un tiro. Lo llevamos por acá. Boom, está solo a la izquierda como un inútil. Hay que matar solo al de la izquierda, amigo. Lo senté. Dale, dale. Yo estoy buen shot. Yo también estaba buen shot, Luchi. Son dos scrap. Está detrás del... Barrillo. No, el barrillo del... No, el barrillo del... Bueno, top control. Escuchá, top control. Pasamos otra con una vela, eh. Top control. Top control. Lo ignore, Luchi. Top control. Listo, listo. Listo. Falta top control. Se me tiró, creo. Va, no sé. Estoy seguro. Eh, me deja tirar el trophy. Eh, me puchó. Me puchó, me puchó. Ya está puchado. Exilon está en el punto. Va para atrás, va para atrás, para atrás, para atrás. Una bala. Le preparé y me ganó él. Genial. Son dos. Siguiente. Un tiro siguiente. Un tiro siguiente. Un tiro siguiente. Suprema. Tu izquierda. Fue para atrás, eh. Oh, ya. Le pate un tiro. Ya tenemos un toque derecha. No. Tenemos, tenemos que atenerse. Tenemos que atenerse. Tenemos que atenerse. Tranquilo. Está en medio. Fuerta chica, falla. ¿Se mandó? Muerto mate. Meto presión, eh. Top control, top control. L.S. Top control. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Punto caliente encontrado. Estamos puyando mucho, amigos, eh. Punto caliente encontrado. Sí, sí, sí. Chute al fondo del mapa, pero bueno. Metete. Pero bueno. Ya no top, top, top. Te puyó top. Tiro top. Suscriba a medio, un tiro. F***, me quedé. Me quedé. Otro más. Boom, un tiro. Va a medio, va a medio. Y nació un container verde. No, va para atrás, va a derecha creo. Va a derecha. Es un boom, boom. Y nacieron ahí atrás. Me mató. Top fire, oh. Top fire. Están dejando puntos ciegos, amigos. Estoy con modo, estoy con modo. Vení. Falta boom. Ah, lo mataste, listo. Lo maté. Uy, listo, p***. Vano. Vano, vano, vano. Tengo, tengo, tranquilo. Container verde no nació. Otro más. Lito, listo. P1, P1, P1. P1, noto. El eléctrico. One shot, one shot. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Estuneé uno más, eh. Estuneé P1. Estuneé P1. Sí, acá. Está tocado. Buen trade, por favor. Bien. Tengo uno acá, P1. Hay uno en la Ion medio, sí, no vuelve. Son dos, son dos, son dos. Son dos, son dos. Sucri y la novia. Bloqué. Tiro stun. Mateo uno. Fire, fire, fire. Adentro es fire. Va para top fire. Va para top fire, guarda. Me escondo, me escondo. A la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Ya te aviso. Suprime. ¿Me vuelo? No me descone nada. One shot, suprime, fire. Es una bala, amigo. Una bala. Una bala. Una bala. No saben que morir, eh. Atrás. Le gane, le gane esto. Un tiro, sí, un tiro. Nah, man. One shot. ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo? No sé, no sé. Medio, medio, medio. Un tiro supremo, medio. Un tiro supremo, top fire. No me posicioné, como dijeron que la R se tenía que posicionar. Pero hay que moverse, también. No puede dejar que... Arriba, top fire. Hay que traer la Sucri al lado. Lo único que voy a hacer. Muerto Sucri. Bien. Hay que parar, naciste ahí. Hay dos siguientes, o dos. Uno fire y otro siguiente. Bien, Nahuel, buena kill, Nahuel. Otro más, no. Estoy bloqueando. No. Buena. Siguen ahí, Luchi, eh. Siguen ahí, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque estoy bloqueando. Hay trofe. Buena. Estoy sumando yo, eh. Estoy sumando yo, eh. Te caleo a izquierda. Te caleo a izquierda. ¡Ay, mate! Top, top fire, fire. Dentro fire, chico. No, nadie mal. Lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato. Buena. Yo no puedo ponerme acá, con el salón, eh. Me pon... Yo medio. Muerto. Yo, top fire. A PC lo tenía. Tengo dos, tengo dos. Tengo dos. Tú vas bigdor, y Kache. Me ato fire rápido, top control. Boom one shot Boom one shot en fire Tira a extra Bien, muerto Quedan a Ter Stainz en disputa Otro más Puchea, último. Estabamos en cala Yo soy de la izquierda Dos más, tocadísimo No, son dos, son dobles Son dos, son dos Hay que jolear el cruce a este Dos, dos, un tiro Otro más, suprim, suprim Pasó otra Top, top Mira al lado, boludo Mira full izquierda Subi top, subi top Uno más izquierda Tres, tres, tres Uno se tiró luchi Era boom No vuelo, atrás No vuelo, atrás Bien P1 No, me ponía al lado No, eh, fire Fire, fire, top fire Top fire, se tiró Top fire, falta Top control No, no, no No, no, no Es uno al fondo Oye, tocó, tocó en el top Tengo uno siguiente Tengo uno en la carpa Son dos, ponían ahí Tengo un tiro luchi, no, no, morí Siguiente y ahí en la carpa Qué mentira, soy malísimo encima No, no soy una banda, esa jamba Está complicada, no El enemigo capturó el punto Boome está Boome está glitchando a la derecha en la carpa Tipo, si pullean close, lo ignorás Nahuel, no te ve Uy, me sentó Está en el harpa en la izquierda, atrás de la maquinita Falta boom en la carpa, Nacho, eh Muerto uno Cuarto otro Corto P1, corto P1 Buenísimo, amigo Sumen, sumen, sumen Tengo P1 Es que no puede mojar top Luchi está mirando P1 No, pero... Entró por la fantasía Le dije que mira P1 Claro, por eso el chico está mirando Luchi Top, 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 top Top buen shot, hiper buen shot, hiper buen shot Está en una esquina de fire Nacimos mal, visual climb, visual climb Top fire, te lo deje tocado y entró por medio Voy a matar, yo mato de scrap, para Muerto Boom, boom, árbol, recoñó su click también Está tocado boom, contra el árbol Chai 3, ficha Ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Acá está el pibe, flanquea, flanquea medio Medio, cache Lo maté Lo maté Listo 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 Muerto Está atrás, en los... El sandbox Exelon está en las bolsas Se metió a sumar Tiempo, tiempo, tiempo Se metió a sumar Estoy atrás Mande, eh Una más en la izquierda Muerto Buen trade Tengo un tiro al lado del punto No puedo hacer nada Tengo un tiro Me flanqueo, pigo el chatanas Cambio el chatanas Está listo, listo Nos ponía izquierda Izquierda, izquierda Se metió, se metió a harping No, no se metió Lo dejé tocar Bueno, pero está ahí al lado Está puyado, está puyado Sí, está en el barrio Está boom, tocado, muy tocado Top, subió, subió, vino por fire Un tiro, morite, boom Dale Muerto, lo maté Bueno Hay uno izquierda, va a fire Va a dentro fire Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté La mentira Yo maté, otra vez No, un tiro a Supreme Le dejé disparar Un tiro en P1 Tiro, tiro a stun ¿En qué le hace atrás o qué? ¿Atra vez? Está en el próximo Tocadome, que sin balas Va a fire, volvió fire Volvió fire Volvió fire Ya sé Leo Sí fire Voy a salir derecha Eh, voy a salir de derecha ¿No? Sucri derecha, Sucri derecha Avanzo la bomba, esta haciendo lo de siempre Lo que hace boom Mato, mato Lo baje Mato, listo, listo Sucri, responían ahí Cuidado, se ve el flank Muerto Sucri Atras, atras Tengo top bolsa No, fallar, fallar, fallar Tienes top bolsa Tienes top bolsa Abajo de bolsa Gane Tengo un tiro Uno más me ha sido mal Si, si Para, yo lo corto, yo lo corto Ah, esta en la caja Muerto, dale Listo, listo Tratemos de sumar, Nacho Estoy llegando Dame un... Bolsa, bolsa, bolsa Ok, yo lo bajo, yo lo bajo Es mi kill, es mi kill Uy, otro más, otro más Mantel de respawn Lo baje, Nacho Lo baje Listo, rapunían, ¿qué hacen? Dos, dos, solé Este no era Falta otro más Me quedó un pibón, escuchame Me quedó un pibón, carián de izquierda Escucha Ah, estás haciendo eso Adentro de bunker Abuela, agarra todo control Abuela, agarra todo control Abuela, esto, ¿conto algún tiro? Alguien tiene que sumar Adentro de bunker Dos, corre, dos, corre Son dos, son dos Son tres, tres atrás Un tiro sucri, un tiro sucri Están dos en la grúa Un tiro sucri Voy a nacer mal yo, eh Si, si, nací el climb Tengo a la izquierda, tengo abajo a la izquierda Tengo a la izquierda Tengo a la izquierda Se me tiró, ayúdame, ahí Derecha Un tiro, y otro me flanqueó medio Un tiro izquierda, un tiro a la izquierda Un tiro al último, a la izquierda Le nací en la mira Le nacieron todos en la cara Nacieron siguiente, nacieron siguiente Top fire, Sucri, top fire, eh Que mentira Ganamos acá, eh, ganamos acá Mirate abajo a la izquierda Estamos muy tocados Fire, fire Se tiró, se tiró Por arriba, por arriba Es exil, o nace, se te va a tirar No, son dos, son dos Perdimos el punto caliente Tocó Buena Priban uno, piban uno, piban uno Agarrame todo control, gente Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Gané Yo ahí, tú, tardo Uno más, uno más Yo tengo, yo tengo Bien hecho soldados, vuelvan a la base Un mapa Zona asegurada Tenemos el control Buen climb, Nacho, ahí atrás, boludo La gana de jugar mi PC que tengo, mamá, eh El setup B ese es muy bueno El tema Línea